Si te quería ver, marchita sola y botada, valiendo menos que nada, como tenía que ser. Prisionera de su horrible corazón, ya cansada de sufrir y de llorar, sin dolor y sin amor, mala mujer, sin saber a dónde y ni a quién gustar. La canción es un tango y la reprodujimos a otra concepción diferente, que era primero hacer una transformación hasta el rock y poder llegar a crear una fusión estable. Lo más dificultoso fue que en el proceso había un comienzo como de la música muy alohasca y nos sonaba un poco muy popular, entonces tratamos de hacer unas variaciones que fueran acordes también como a esta época.